¡Que troncita mi racita youtubera! ¡Bienvenidos! Así es, nada más y nada menos, The Legend of Zelda de Wind Waker HD, para la consola Wii U, Raza. Ya llegó, ya está aquí, Raza. Bueno, Raza, vamos a jugar este juego. Aclaro, este juego lo pueden descargar desde el día 20, hoy. Desde el marketplace o desde la tienda dentro de la consola, pero el juego no sale dos semanas, bueno, creo que dentro de dos semanas más. Pero bueno, Raza, yo lo quise jugar para que empecemos a darle que es mole de olla, racita. Así es que vamos a darle. ¡Ay, güey! ¡Ah, Evil Kill como diario! ¡Mi pedo! Vamos a empezarle, Raza, en modo normalito. Pero vamos a disfrutar de este juego, Raza. Siempre, siempre, siempre nos ha gustado. En españolcito, entre las leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así. Mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado. Mejor me callo el hocico y ustedes lo leen, Raza. ¡Ajá, güey! 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 Gracias por ver el video 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 Juego que no es nuevo Pero tal vez Este muy chingón para ver Lo que se puede hacer en la Wii U En estos nuevos gráficos Y sombras Estoy chingando un sueño Déjame en paz Ahorita vamos a mirar al mar desde aquí No, pero yo me estaba chingando un sueño Leve, 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 leve Oye, es mi happy birthday Ay, ay Vamos Bastante chingando un sueño Bastante chingón de los efectos de luz, raza Para un juego Ya bastante, de bastante tiempo Vamos a darle, raza Vamos a darle, raza ¡Au! 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 Junto a la abuela Vamos a subir por el otro lado Acá está arriba ¿Qué onda, güey? Ponte esto, ¿qué me voy a poner? ¡Ajá! Mis superropas del héroe El niño llegaba a Tadá, se le consideraba un hombre y se le enseñaba a manejar la espada para que pudiera combatir el mal La arte de la espada es el viejo orca de la casa de enfrente Ahora sí, agarramos más Más aspecto a héroe A este sí le llamo H.E.C.D. Volver a treparnos, ¿no? Este juego lo agarré, lo jugué hace muchísimos años y lo terminé razonando No recuerdo muchas cosas Pero con su ayuda, lógicamente, la podremos librar Aquí está, sí Echa a la abuela, a huevo Que se me olvide Se lo presto por un día, pero devuélmelo ¡Happy Verde! ¡Ay! Pero está lejos Pero está lejos A huevo ¡Uy! ¡Qué rápido pone los pinchecitos, eh! ¡Ah! Llega ¡Ah, cabrón! Bastante más brillo Bastante más color Me gusta ¡Pelas! No tengo nada para defenderme Eso me vale, quiote Au Y a ver cómo lo quito Oh, sí lo quito Saquen el varo Ay, güey Oprime Esta es la guía Ok ¿Qué onda? Si no hay nadie te sirve para mirar al frente Recuerda lo será muy útil Ok Vamos a ver de lejos A ver, vamos a ver Entremos aquí Presente es grave Sí, a huevo Saca una pinche espadilla Hoy Solo ve, ok Eso, oprimir solo ve Lo estoy oprimiendo Solo ve Ah, qué pues Y me dio otro garrotazo ¿Qué pedo? Si nomás estoy presionando Ve Otra vez Ok, solo ve Ahí está Ah, es que estaba fijando al blanco ¿Qué pedo? Y cuando aparezca Te enseñaré ataque especial Fijar el blanco Y cuando aparezca Ah, oprime rápidamente Ah, ok Ok Oh Contraataque Fija el blanco Y oprime Ah Ya tenemos espaduca Ya vuela Impaciencia Más que el espíritu De combate Pero es tuya Todo Madre Para ayudar Intentar el mal Ay Desgraciado Ay Sirve que a lo mejor Hay un varillo O algo aquí No Pura madre Vámonos Para afuera A él Te regalcillo ¿Eh? Raza Ok Ah No Me solté Ahí wey Tenemos 28 rupias Y miren De aquí puedo cambiarlo Al que yo quiera Oh Este es el de acá arriba Ya, ya, ya ¿Qué onda? Tenemos lo más importante Aquí Era sabiduría Para eso Antes que nada Necesita tener conocimiento Yo he aprendido Todo tipo de cosas Desde antes Que vinieras al mundo Eso Muy listo Que me haría feliz Poder compartir contigo Algo de lo que sé Así Toda larga Había dedicado A las letras No te arrepentirás ¿Eh? La madre Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Qué sirve Aprender La harta De la espada O ¿Qué sirve ¿Qué sirveì Así mismo Oh, viene siendo un tipo de manual Ok Entonces no necesitamos tampoco tanta chingadera Por acá Oh, aquí en las casas no podemos usar la espada Ah, de abrigo Ven, maldito puerco Maldito puerco Pero como subimos allá arriba Oh, por allá No, no, no No me interesa Que saquen las rupias Que saquen las rupias Bueno raza Hasta aquí el episodio Porque va a haber un live stream Así es que espero Y me digan que es lo que piensan A mi me encanta Zelda y me encanta este juego Así es que racita, Everkila se despide Nos vemos en el siguiente gameplay